¡Como me gusta la noche! ¿Ustedes? ¡Como me gusta la noche! ¡Muy así la chica bailando en mi coche! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¿Ustedes? ¡Como me gusta la noche! ¡Muy así la noche! ¡Es que no salta! ¡Es que no salta! ¡Es que no salta que se vaya a la mierda! ¡Está saltando! ¡Es que no salta! ¡Es que no salta! ¡Como me gusta la noche! ¡E这里 no salta! ¡No salta la noche! ¡Como me gusta la noche! Bailando mi coche Si queridome, igual y se da por el corazón de la nieta Que no cames la noche, de todas las fiestas Que no sea de navarra, que no jodan sin ahos Y ahora todos dios a las palmas arriba Palmas, 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 palmas Todas las palmas arriba ¡No me gustan los pies! ¡No me gustan los pies! ¡Eso es una bomba bomba! ¡Y no vayan con la tirao! ¡No vayan con la tirao! ¡No vayan con la tirao! ¡No vayan con la tirao! ¡Y no se tiran con las palmas! ¡Ya te viva la forma! ¡No vayan con la tirao! ¡Para la gente allá arriba! ¡Ya está recesando el show también! ¡Y con la tirao! ¡Pasa me gustan la noche! ¡Pasa me gustan la noche! ¡Pasa me gustan los pies! ¡No vayan con la tirao! ¡Eso es una bomba bomba! ¡A la tirao! ¡Pasa me gustan los pies! ¡A la tirao! ¡Larocida entrando la tirao! ¡Y no vayan con la tirao! ¡Hía que biting a la tirao! ¡Y no vayan con la tirao! ¡Y esto es una bomba! ¡Y esto es una bomba balda! ¡Nos vemos la tirao! la barra quintera con las hijas para todos Dios a las palmas arriba Palmas, 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 Diosa Hola, 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 hola Oye, ¿dice ahí? Y esto es una bomba, ¿dosa? Y la bala con el dedo, no baila el ochento No baila el ochento No baila el ochento Y todos los Dios a las palmas arriba Y la bala con las palmas Y esto es qué? ¿Qué? 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 ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¡Fuerza los aplausos! Fuerte, fuerte los aplausos, ¿está bien? ¿Cómo la están pasando? ¿Ya están cansados? ¡Nos vamos a dormir! ¡Nos vamos a dormir!